La mayoría de jugadores queremos experimentar algo nuevo en Minecraft, es por esa razón que hoy te vengo a presentar mi top 10 de los mejores addons útiles para su Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para dar inicio le quiero mandar un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior, si tu quieres un saludo no olvides comentar muchas veces la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien ya sin más introducción o relleno comencemos con la review de estos fantásticos addons. Este primer complemento lleva el nombre de Ryons More Enchantments, aburrido los típicos encantamientos de Minecraft Vanilla, si es así este complemento es para ti ya que agrega más de 14 nuevos encantamientos únicos para armaduras y herramientas. Los nuevos encantamientos se obtienen en una forma de receta en la tabla de encantamientos de nederite, su fabricación sería la siguiente, sería a partir de una mesa de encantamientos normal como ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla. Vamos a contar con una gran variedad de encantamientos, vamos a contar con un encantamiento único para la hacha, el cual nos va a permitir romper el tronco del árbol por completo con simplemente agacharnos y talar. Este encantamiento si que llega a ser muy útil dentro de nuestro mundo survival. Además tendremos encantamientos de igual forma para las espadas, vamos a tener uno que va a estar envenenando a los mobs hostiles, u otro el cual va a estar añadiendo el cooldown para hacer aún más daño. Como bien dije este sería uno de todos los encantamientos que este complemento agrega, los demás los puedes encontrar directamente en la página del creador. ¿Estás cansado de perder tus artículos cuando mueres? Pues déjame decirte que este complemento es adecuado para ti. Este complemento agrega 3 lápidas que generan y recogen automáticamente tus artículos cuando mueres. Como bien dije al momento de morir van a estar apareciendo lápidas, el cual va a contener todos los artículos que hayamos tenido y de esa forma evitar que se pierdan o desaparezcan por el mismo mundo. Ahora mismo ustedes pueden ver que acabo de morir, al morir en nuestro inventario va a estar apareciendo una llave, la cual va a estar mostrando las coordenadas exactas donde morimos o donde está la tumba. Obviamente debemos tener las coordenadas activadas para ir a esa tumba. Una vez ahí con la llave que nos otorgaron debemos darle clic derecho en el caso de PC o clic nada más en el caso de celular. De esa forma la tumba va a desaparecer y obtener todas nuestras cosas. Esto llega a resultar muy útil en nuestro survival para que nuestros amigos no se roben nuestras cosas al momento de morir. Pasando ahora con el siguiente complemento tenemos al que se llama True Backpack. Buscas una mochila para llevar tus cosas, pues aquí tienes un addon que añade una mochila que te puede ayudar como un indicador para saber si tienes la mochila o no. Primeramente iniciar con los tres objetos bases de este complemento, que sería la mochila de cuero, el quitador de mochila y la bolsa de ender. Aquí tendremos el diseño de la mochila, como ustedes pueden ver pues sería algo básica. Nosotros podemos añadirle modificaciones, como ya sea cambiarle el color, añadirle objetos, etc. La verdad es que la personalización de la mochila depende mucho de ti. Tendremos el quitador de mochila, que como bien dije solamente sería para quitarnos la mochila. Para equiparnos la mochila ocuparemos simplemente pasar sobre ella. Como ustedes pueden ver ahora en automático tendremos la mochila en nuestra parte trasera. Como último tendremos ahora la bolsa de ender, este objeto es el encargado de añadir más espacio a nuestra mochila, por si llegamos a ocupar en algún momento más espacio. Ahora como siguiente tenemos al complemento llamado Java Combat. Este complemento nos brinda la paridad de Java en combate y está súper optimizado para nuestros dispositivos. El tiempo de reutilización se activará cuando golpees a una entidad con algún arma o equipo. En el momento que tengas tiempo de reutilización tu daño se deshabilitará hasta que finalice el tiempo de reutilización. Las espadas tienen un detalle único y es cuando termina el tiempo de reutilización y golpeas. Aparte de hacer gran daño, hará daño de área y hará que aparezca esa partícula blanca que la caracteriza. Las hachas tienen una característica única al igual que la espada. En este caso no es la partícula, sino que tiene la prioridad de Java que las hachas tienen más daño que las espadas. Las demás herramientas tienen la misma característica, pero obviamente sin más daño de área. Ahora como siguiente tenemos al complemento de varitas simples. Este complemento, como bien su nombre, agregará varitas simples al juego. Que además este complemento es totalmente compatible con otros. Y de igual forma compatible con el Minecraft Vanilla o Survival. Todas estas varitas tienen habilidades mágicas y únicas que también se pueden usar en el PvP. Este complemento también se enfoca en ser liviano, por lo que la textura y los efectos son muy simples. Por ahora, el Simples Once agregará un alrededor de 26 varitas mágicas y bastones con recetas. Bastones o varitas que serán de mucha ayuda en nuestro mundo survival. Principalmente para matar a mobs hostiles o matar a jugadores, eso sí. Pasando ahora con el siguiente, tenemos al que se llama Mesa Descrafteadora. ¿Alguna vez creaste más artículos de los que necesitabas y almacenaste para siempre? No te preocupes, ya que con este pequeño complemento puedes hacerte de más de 60 artículos para recuperar tus recursos. Para craftear esta mesa descrafteadora, ocupamos de un diamante y 7 lingotes de hierro. Esto claramente es necesario para obtener esta nueva mesa. Como ustedes pueden ver, su diseño claramente es muy similar a la mesa de crafteo, teniendo ligeros detalles en su textura. Entre las cosas que podemos descraftear estarían las losas, la mesa de encantamiento, los botes. También está la posibilidad de descraftear la manzana dorada, dándonos 8 lingotes de oro. Y entre un montón de cosas como el Ender Chess, un horno, las armadoras de caballo, un yunque y entre más. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Moritools Addon. Este complemento agrega más de 35 tipos de armadura para tu juego, más de 20 bloques decorativos y más de 900 herramientas para jugar. Siéntete libre de disfrutar estos artículos en el modo supervencia como quieras. El objetivo de este complemento es solo darte esa vibra vanila, ya que además es totalmente compatible con el modo supervencia. Este complemento ahora se va a estar enfocando en agrearnos más herramientas y armaduras. Para poder ver las elaboraciones de estas herramientas y todo lo que nos agrega, vamos a tener una mesa específica. Que sería la que están viendo ahora mismo en pantalla. Con esta nueva mesa podemos elaborar las herramientas y armaduras y todo lo demás que este complemento agrega. Cumpliría exactamente la misma función, que será ver las elaboraciones o igual forma para craftear. Pasando directamente al siguiente complemento, tenemos al que se llama Experience Store. Ahora con este complemento será más fácil almacenar tus niveles de experiencia sin preocuparte de perderlos cuando mueras. Ya que ahora tendremos una nueva herramienta para guardar nuestros niveles de experiencia fácilmente. Primeramente empezar con el crafteo, que sería el siguiente. Una vez obtenido ese libro, el cual es el nombre del libro de experiencia, necesitas tener un nivel de experiencia mayor a 5. De lo contrario no puedes almacenar esos niveles. Una vez ya estén aguardados esos niveles en el libro, debemos moverlo al almacenamiento de experiencia. Ahora con el libro tendremos que interactuar con la nueva mesa. En teléfonos aparece directamente un botón. De esa forma estaremos pasando los niveles a la mesa o al almacenador. Y para recuperar los niveles sería exactamente igual. Simplemente es cuestión de interactuar con la mesa. Ahora como siguiente puesto, tenemos al que se llama Rayon's More Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? Si es así, este complemento es para ti ya que agrega más de 16 nuevos escudos únicos y funcionales. Vamos a contar con distintos escudos, como lo es el escudo del guarden. Vamos a contar también con el escudo de amatista. El escudo de magma, estalactitas y más. Algunos de estos escudos contarán con poderes o habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar en batalla con mobs hostiles. O de igual forma, con jugadores. Al momento de que ellos nos golpeen, van a recibir daño. Posiblemente no sea muy severo, pero sí que nos estará dando una gran ventaja. Para ver las fabricaciones, simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal. Desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo. Y de esa forma podremos ver las elaboraciones. Además de todo, los materiales son fáciles de conseguir. Ahora como siguiente puesto, tenemos al que se llama Ender Altar Addon. La magia de teletransportarse es algo muy presente en Minecraft y ahora se ha ampliado con este complemento. Crea Ender Altar para transportarte entre puntos marcados en el mapa. Primeramente decir que hay 7 tipos de Ender Altars posibles de crear con este complemento hasta ahora. No hay diferencia entre todos estos tipos. La única diferencia es la apariencia. Todos los elementos presentes en el complemento tienen un propósito o tendrán un propósito. Cuando coloquemos algún altar nos mostrará una interfaz. Nos espera que pongamos algún nombre, alguna descripción y definir si queremos que sea público o privado. Una vez le demos al enviar, ahora podremos acceder a la interfaz de usuario de estos altares. No todo es miel sobre rojuelas, ya ocupamos de 3 niveles de experiencia para poder teletransportarnos. Creo que la verdad está muy bien que solo cueste 3 niveles. Ya que ahora solo basta hacer unos cuantos clics para ir a algún lugar deseado. Y bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de Addons Utiles. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.